Lo que estamos celebrando en este día son los ya cinco años del club, el cierre de la fiesta del club que hacemos todos los años a fin de año. Una gran celebración donde entraremos con las banderas y la Virgen y el Padre Mujica, rezaremos juntos, le daremos gracias y después toda una gran fiesta, juegos para los chicos, gente que va a venir a cantar, entrega de premios, trofeos, y también para compartir. Fue un año recontra difícil, como todos sabemos, el país está muy mal y por lo menos el espacio donde más repercute son en estos lugares. Este año el club ha crecido mucho, contamos con más de 500 chicos y chicas que vienen y participan en los distintos deportes. Los mismos pibes se van convocando entre ellos y a medida que se van obteniendo logros, digamos, se van enterando los vecinos y los pibes van llegando. Y yo creo que también el buen trabajo, como la dedicación que tienen todos los profes y cada uno de los que estamos acá con los chicos, también hace que la familia confíe en el espacio y traiga acá. Un chico en el club, un chico menos en la calle. La idea es que, bueno, trabajar desde lo preventivo e ir creciendo y dándole oportunidades a los chicos a través del deporte y cultivar los valores. Y también acompañarlos en la vida, por ejemplo, en el estudio, con el apoyo escolar, en la catequesis, en la parte de la fe. Y acompañarlos en la vida para que los chicos vayan creciendo sanamente, en un lugar sano y con valores. Este es un espacio que, bueno, que cuesta un montón sostenerlo, que lo hacemos muy a pulmón, pero que está en donde se brinda mucha calidez, mucho amor y sobre todo mucha calidad también en los entrenamientos, se brindan las meriendas y se acompaña mucho. Uno lo hace desde el corazón primero porque es mucho más que un trabajo para nosotros, hay muchas horas dedicadas a esto. Estar al pendiente que si la piba no viene a entrenar o el pibe no viene a entrenar, estar encima de ellos para saber o estar encima de la familia, dándole ese empujón que necesitan alguna vez cuando no lo tienen. El club siempre trata de aportar lo mejor o brindarle a la familia para que se sientan cómodos acá. Un lugar donde la pasen bien, que disfruten, que, como dicen los chicos, salgan de los vicios, salgan de la calle y que estén seguros y que estén cómodos acá, que se sientan bien, protegidos. A medida que fueron apareciendo las necesidades, se fueron armando una liga de fútbol femenino que se llama Alifeba, que es una liga que lo armamos en donde participan los clubes de otros barrios también, como Soldati, Barracas y otros barrios más, que son alrededor de ocho equipos. Y también una otra liga, Uniendo Barrios, que es una liga de hockey, para que las pibas y los pibes puedan jugar, puedan encontrarse, porque antes no había. Es importantísimo que los chicos puedan formar grupos por una cuestión lógica de salir de la calle, de estar enfocados en algo, dedicarle tiempo. Nosotros en Fútbol Once entrenamos en Ciudad Universitaria y eso hace que los chicos tengan que trasladarse. Y conformar el grupo bien hace también que todos juntos se trasladen, que se muevan, que se comporten como tienen que hacerlo y que también disfruten de esas pequeñas cosas, que es viajar con compañeros, juntarse previo a eso, así que eso es clave para nosotros. El deporte es una excusa. Lo importante es que todos los chicos y chicas que estén acá no estén en la calle. Hoy se van a llenar todas estas sillas de familias de los chicos y chicas del barrio. Y eso quiere decir que van descubriendo y sintiéndose parte de este lugar, de este club y de esta parroquia, que trata de acompañar la vida del barrio en todos sus aspectos.